¿Eres trabajador del sector público o tienes un familiar que es trabajador del sector público? Entérate lo que hizo el gobierno mientras todos estábamos concentrados en el resultado de las elecciones del Congreso. Se trata de un decreto de urgencia que afecta la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. ¿Qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es un derecho que tienen todos los trabajadores a través del cual se reúnen con su empleador para acordar mejoras a sus remuneraciones, a sus condiciones de trabajo, etc. Es decir, es un derecho a través del cual los trabajadores pueden conseguir más derechos. Lo que hace es que puedan solucionar sus conflictos de manera pacífica. Este decreto de urgencia afecta la negociación colectiva de los trabajadores del sector público porque quien va a definir el resultado de la negociación colectiva, es decir, si se otorgan o no los beneficios y los aumentos requeridos, es finalmente el Ministerio de Economía y Financias. Además, este mismo decreto de urgencia señala que el Ministerio de Economía y Finanzas puede decidir suspender los efectos de los acuerdos previamente hechos a través de convenios colectivos y que se encuentren vigentes y que los trabajadores estén gozando de sus derechos, lo cual es un hecho muy grave. ¿Y por qué es tan peligroso que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga tanto poder en esta negociación colectiva? Porque en la práctica sería juez y parte de la negociación. Y la negociación colectiva es un derecho donde las partes, es decir, el empleador y el trabajador, tienen que resolver sus diferencias de manera directa. Y además, porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un largo historial de favorecer los intereses o priorizar los intereses económicos sobre los derechos de los trabajadores. Y como trabajador o trabajadora del sector público, ¿qué podemos hacer? Simplemente o básicamente organizarnos y exigir al nuevo Congreso derogar este decreto de urgencia y además solicitar que se debata en la Comisión de Trabajo un nuevo proyecto de norma que regule la negociación colectiva con la participación de trabajadores y las organizaciones sindicales a fin de que se apruebe una nueva norma que realmente garantice el ejercicio adecuado de este derecho. Soy Katy Caballero, abogada laboralista, y este fue el decreto de urgencia sobre negociación colectiva en tres minutos.